¿Ustedes querían saber cuáles son, a grosso modo, las ideas que tiene este equipo de gobierno? Porque ha habido varios proyectos de infraestructura, al principio hablaban de un parque de 500 plazas, luego creo que se ha rebajado a 300. ¿Más o menos cuáles son las líneas por las que apuesta el equipo de gobierno? Pues las líneas que están previstas en el Plan General de Organización Global, que están establecidas y que están aprobadas. Es lo mismo, es decir, es una actuación que, como saben, yo lo he dicho siempre, para los que son contrarios a esta actuación, porque dicen que vamos a descomentar el paso del salón, pues no. Esa actuación se limita solamente a las laderas que son las laderas del paso del salón, pero que están recogidas y utilizadas en un proyecto que está reconocido en el Plan General. O sea que tenemos las mismas ideas que se recogieron hace ya muchos años. Y una última por mi parte, hoy se ha aprobado un punto de gobierno esa modificación del PAIS para hacer el proyecto de interpretación del agua, del acroducto.